buenos días buenas tardes buenas noches un saludo a todos los amigos del canal culés del pueblo vamos a estar hablando hoy un poquitico sobre el calendario de barcelona ya sabemos el día de mañana vuelve la liga con este del vice villano y bueno el día de hoy voy a estar hablando sobre el calendario que trae el balsa sabemos que son 11 finales importantes para para poder levantar este título este campeonato de liga y bueno el balsa estaría jugando el próximo sábado día 13 contra el mallorca si estás aquí en eeuu en houston sería las 3 pm y bueno en españa sería a las 22 horas si no me equivoco y este es un partido importante que tenemos que arrancar con una victoria es importante ganar para comenzar bien estas 11 finales después vendría el partido contra el legales ya sería bueno en casa pero sabemos que en la falta de público pues no va a influir quién es local y quién es visitante y a 16 recibimos al legales en casa aunque sabemos que va a ser sin público a puertas cerradas y el día 19 pues visitamos el sánchez piguán sevilla un partido creo que será complicado en sevilla lo está haciendo muy bien esta temporada con con lo pt y de la mano y están en tercer lugar así que veremos esperemos que podamos sacarle el partido adelante este 19 tercer compromiso con la jornada 30 así que como le comentaba día 19 y tenemos el partido en sevilla pero ojo porque ahora vienen los partidos estos estos serán 34 partidos importantes consecutivos que con rivales importantes y bien el partido con el athletic de bilbao con las leones sabemos que esta temporada no hemos podido ganarle nos eliminaron de la de la copa y también el partido de ida golazo de aduris y después bueno viene el seta partido también complicado difícil también excepta de vigo y bueno después nos viene este partido día 30 con el atlético de guanda entonces pues veremos cómo afrontar nuestros partidos esta seguida de partidos es importante que logremos sumar los puntos será definitivo eso es lo que me preocupa porque son partidos seguidos que en barcelona estará jugando cada tres días y sabemos el factor de los cinco cambios veremos cómo se tiene lo puede manejar y el factor público que creo que es importante para algunos equipos de tenerla a sus fans ahí que lo puedan en este caso en los equipos pequeños que creo que la afición le ayuda mucho ya después a continuación viene la fecha 4 viene este partido con el vía real y después tres días después viene el partido fecha 7 el partido con el español esto es un desví que es un desví que se nos complica sabemos que el español está luchando por el descenso pero no descender son son partidos que se nos va a complicar mucho son los partidos que los equipos están jugando mucho lo van a dejar todo en la cancha y tenemos que estar claro con eso y no confiarnos el vía real el español estas dos jornadas también hay que ganarlas sabes que hay que arrancar desde desde el partido este con el mallorca ganándolo todo porque será primordial e importante para poder conseguir el título el día 11 y 14 jornada 36 y 37 valladolid después osasuna partidos también complicados son equipos humildes pero que luchan corren tiene mucho físico el factor físico va a ser importante esperemos que en barcelona con la vuelta de suárez la incorporación de este centro delantero que es el eje del ataque de nosotros nos ayude mucho será determinante afrontar estos partidos último partido de balsa en el nou can será frente a los asuna y bueno ya vamos a cerramos de la liga en el campo del a la vez sabemos que en temporadas anteriores ha sido un talismán para nosotros hemos ganado ligas cerrando con ellos y bueno tocará ir a la vez para definir el título nada los los de aquí que se tienen tendrán de estos 11 partidos habrán seis salidas y los otros cinco partidos los jugaremos en casa sabemos que le llevamos dos puntos al real madrid será importante ganar de estas salidas en las dos complicadas como les decía la de sánchez pijuan en el sevilla y la de cera en balaidos será importante ganar a un efecto público no será importante con estos partidos a puertas cerradas también para nosotros nos puede perjudicar y hay que tener mucho cuidado con eso y estar claro las visitas complicadas de estas comunicaban puede ser el atlético de madrid el español y pues el athletic club de bilbao también pueden ser complicados aunque bueno esperemos si al 29 día 29 de junio pues si si se acepta un texto de la población que ya se pueda a la afición pueda estar dentro del campo esperemos que la csd lo autorice y bueno contamos que con eso que algunos partidos pueden jugarse con público con un tercio del público en uno de estos casos puede ser el vía real que también una visita complicada que pueden tener parte de su afición para que los apoyen visitas complicadas que tenemos que recibir en el nou can esperemos afrontar estos partidos en nuestra casa con con victorias también sin público pero podemos ganar amigos este fue el calendario que tenemos en balsa para afrontar la liga contento para afrontar estos partidos que se vienen 12 finales es importante ganar importante que barcelona saca adelante estos partidos para poder levantar el título de liga y espero que les haya gustado este vídeo yo soy recule para ustedes quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que van llegando al canal gracias por estar aquí me gustaría que en su comentario de un buen like será de gran apoyo para mí para todos los culés del pueblo y gracias siempre por el privilegio de su tiempo y como siempre digo vizca en balsa hoy mañana y siempre los quiero mucho todos los días buenas tardes buenas noches y